Miércoles compartimos contigo el segmento Grandes Pequeños. Hoy nos visita una invitada muy talentosa y muy especial. Claribel Adames ya te la presenta. Amo este segmento, me encanta siempre que estoy aquí pues a conversar y a conocer un poquito esos pequeñines de la casa que también tienen mucha destreza y que nosotros nos divertimos tanto con sus ocurrencias y sobre todo con lo que van logrando a través de los años y también con lo que van aprendiendo. Hoy tengo una niña hermosa, yo espero que el día que me toque tener una nena pues le voy a poner ese nombre. Crisbel Abreu está con nosotros hoy. Hola Crisbel. Mira tú tienes un grupo de fans aquí. Para que ustedes sepan, esa es la hija de nuestra querida Cristal Abreu que también tiene muchas destrezas. Y yo decía, pero tráiganme a Crisbel, que esa niña tiene que la gente ver todos los dotes que puede hacer. Crisbel, ¿en qué curso tú estás? En soles. En soles. ¿En qué curso está? En pre-pri. Ok, entonces tú tienes habilidades de gimnasia, ¿verdad? ¿Ya has ganado cuántas medallas? Cuatro. Ok, ¿y cuántas medallas más ya tú quieres ganar? Ocho. Tú quieres ganar ocho, ocho más. Bien, entonces tenemos aquí las medallas que ya Crisbel ha ganado. Todas son de la Copa Ode Gym, ¿verdad? Ganó un primer, un segundo y un cuarto lugar. Y pues ella nos va a demostrar en un ratico pues todo lo que hace con todo esto de la gimnasta. More, y por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? El rosa. El rosa. ¿Qué tú quieres ser cuando seas ya grandecita? Doctora. ¿Tú quieres ser doctora? ¿Y no quieres seguir practicando esto que haces? No, ya cuando seas grande ya tú vas a ser doctora. Sí. ¿Tienes muchas amiguitas tú? Sí. ¿Y qué te dicen las amiguitas cuando tú ganas las competencias? Que soy la mejor amiga del mundo. ¡Ay! ¿Y cuando tú ganas esos premios, mami te llevas a pasear y te das regalos? Sí. Y por ejemplo, ¿cuál es el regalo que a ti más te gusta que mami te dé? Pizza, helado. ¿Qué te gusta? Helado. El helado, ella le gusta. Entonces, esto es una, ella hace unas rutinas de barra, hace también de piso. ¿Y cuál es la otra? Viga. De viga. Entonces, ¿cuál es la más difícil para ti de todas? ¿Todas son fáciles para ti? ¿Y cuál es la más difícil de las más? Ninguna. Ninguna. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es, no sé, señores, le voy a decir algo. La flexibilidad que tienen los niños, y en este caso Crisvel, es una cosa increíble. Te voy a decir, esa niña es de goma. Vamos entonces a verte para que la gente, pues, disfrute de todo lo que hace, sí. Dame un besito. A ti, a ti, a Clary. Vamos a ver a Crisvel Abreu, entonces, con su rutina de gimnasia aquí en Buena Noche. Grandes, pequeños. Vamos a ver. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!